El postre científico es un documento diseñado de manera breve y concreta. El postre científico pretende mostrar los resultados de la investigación y los asistentes de alguna actividad o de algún evento científico lo pueden usar para intercambiar información. El postre tiene que tener la información de manera clara, concisa, organizada y que sea llamativo para llamar la atención de los asistentes. Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Las ventajas es que los asistentes pueden leerlo, interpretarlo, interpretar toda la información que tenga sin ningún límite de tiempo y de manera tranquila. Además, solamente observando el postre se les queda normalmente muy claro toda la información que ofrece y muchas veces es mucho más fácil retener imágenes que retener lo que viene siendo una exposición oral. Las ventajas es que crea un cierto confort, ya que el asistente al evento tiene que levantarse de la silla, tiene que tener una actitud activa para querer interpretar todo lo que pone en el postre. Tras hablar de las ventajas y desventajas del postre científico, vamos a nombrar los cuatro errores principales que podemos encontrar en uno de estos. En primer lugar, que sea difícil de leer. En segundo lugar, que esté demasiado lleno. En tercer lugar, que haya una mala organización de la información. Y como cuarto lugar, que haya demasiados elementos de distracción. También vamos a pasar a nombrar cuáles son los aspectos más importantes de un postre científico, el contenido y la presentación. Ya que recauda todo lo que queremos comunicar. Y la presentación, ya que va a ser como vamos a estructurar esta información. La información anteriormente la recogeremos en un texto. De este texto crearemos un resumen. Y a partir de aquí elegiremos las imágenes, las tablas y las figuras que queremos emplear para plasmar en el postre. Por último, tenemos que tener en cuenta la secuencia lógica. Es decir, siempre empezar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Además, nos podemos ayudar de columnas para que todo esté más claro. En relación a la estructura, el resumen del postre es bastante similar a las relaciones orales. Si nuestro trabajo no lo permite, siempre tenemos que introducir título, autores, centros, introducción, hipótesis, objetivos, metodología, resultados y conclusión. Sus textos deben ser breves y precisos, pero sin omitir la información. Y el postre debe ser visible desde un metro y un poquillo más. ¡Suscríbete al canal!